Presentamos el panel solar flexible con 180 vatios de potencia y 12 voltios de tensión. Se trata de un modelo monocristalino que puede encontrar en nuestra web Autosolar, junto con más modelos de características similares. Esta placa solar flexible es perfecta para usos en caravanas o barcos y a fecha de publicación de este vídeo es el modelo de mayor potencia disponible. Se trata de un panel solar flexible fabricado con células monocristalinas con más de un 17,7% de eficiencia. A simple vista no se distingue a una célula de otra debido a su técnica de ensamblaje. Este panel solar flexible tiene unas medidas de 1.150 mm de alto, 840 mm de ancho y 2 mm de grosor de perfil, con un peso inferior a los 3 kilos, siendo perfecto para usos en kits solar de caravana como para placa solar camper o también en embarcaciones. Identificamos en su parte superior la caja de conexiones, totalmente sellada, con protección IP67, de la que sale el cableado para la conexión de los paneles, ambos con terminales de tipo MF4. Esta caja cuenta con el cableado positivo y el cableado negativo, gracias a los cuales podrá hacer fácilmente la conexión. Si analizamos los datos técnicos del mismo, el modelo del panel SZ18036MFE. La potencia máxima es de 180 vatios. El tipo de célula, monocristalina. La eficiencia del panel, 19,41%. La intensidad máxima es de 9,09 amperios. Su voltaje en máxima potencia es de 19,8 voltios. El voltaje en circuito abierto es de 23,4 voltios. 9,6 amperios es la intensidad máxima en cortocircuito. Si necesitas ampliar información al respecto, puedes contactar con nuestros técnicos a través de los medios que aparecen en pantalla. En Autosolar podrás comprar fácilmente y con el asesoramiento gratuito de todo nuestro equipo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al día de todas las novedades en energía solar fotovoltaica. ¡Suscríbete al canal!